Música Hoy en el programa, la segunda parte de la gran jineteada en Fortín Le Valle, Carué, provincia de Buenos Aires. Ya mismo, continuamos con jineteadas en categoría bastos con encimera. El broche de oro en Klinas, la monta especial del Rafa Pratula y seguimos conociendo Carué y muchas cosas más. Así que prepárate, que nosotros tenemos todo dispuesto para ir jineteando en el mediodía del país. Hola, bienvenida familia tradicionalista. Ya estamos nuevamente jineteando la creación de Cacho Ledesma por el 9, la cita de todos los sábados al mediodía. Antes de comenzar, te recuerdo que están abiertos nuestros vías de comunicación. Puedes ingresar a Facebook o a Instagram, ahí nos encontrás como JineteandoTV. Y si no, también podés escribirnos un mensaje al WhatsApp de la producción al 1140704244. Hola, ¿cómo les va? Qué lindo tener esta cita, qué lindo tener este encuentro de los mediodías del país por la pantalla del 9. Una pantalla tan reconocida en el país y el mundo. Y justo al mediodía, a las 12 horas, arranca Jineteando. Un programa pero tan, pero tan tradicional, donde promociona los mejores espectáculos del país. Mi nombre es Marcelo Pellejero y no dejo de estar orgulloso de estar por acá, en este micrófono, en este programa y en esta pantalla. Jineteando, abre las tranqueras del espectáculo de la misma manera que esta gran jineteada de Fortín Le Valle, en Carué, provincia de Buenos Aires, nos abrió las puertas a nosotros. Por si hace falta saber, de ande soy, donde vengo, dice Ricardo Gato Peter, que es mi amigo, que es de Carué y que es un gran profesional del micrófono en el humor. Pero no es un contador de chistes, es un contador costumbrista. Aquí están los pingos de Jineteada. Fíjense en la media sombra, hablamos del bienestar animal, hablamos de proteger los caballos y nosotros también los protegemos porque los queremos mucho, don Martín Barreiro, acomodando por allí las maromas. Y es mucha la gente que se llegó a Fortín Le Valle, a Carué, provincia de Buenos Aires, acá te la estamos mostrando. Es la segunda etapa esta porque con un solo programa, fiestas tan importantes y que tienen tanto espectáculo, es difícil poderlas concentrar en un solo programa con una hora. Ese muchacho que vino al tranco ahí se llama Guillermo García, el memo, y este es Nicolás Membriani, y este es Marcelo Pellejero, y estamos dándole la bienvenida. Ahí anda Martín Barreiro, mirá, la camisa que tiene, los dos flores, y Omar Reden, gente que va a estar jurando. Bueno, me parece que nombré un montón de gente, ahora tengo que nombrar a Agustín Paganti, que va a topar el santo de la marca de Leos. El santo no es tan santo, che, salió de galope desparejo, pegó un enterrón, se fue de mano, se volvió a acomodar. El hombre nunca abandonó el recaudo, va pateando también. Bien, ahí entran los muchachos apaginadores para quedarse con Agustín Paganti, una muy buena topada en el santo de la marca de Leos. Juan Cruz Torres, en el pilongo de Leos también. Ahí está, arrancó el pilongo, bueno, el pilongo se puso la chancha que no es de freno, acá con el pilongo, porque es un caballo muy potente, un caballo que realmente corcovea, lo agarró largo, conociendo la hebra seguramente. Juan Cruz Torres, que es un gran gilete y que muenta con los retribos de suela del viejo, eh, que grande el viejo Juan Torres. En el otro palenque me encuentro con Gían Salvado, en el poncho de Tolosa. Allí lo tenemos, salió el poncho de Tolosa, mamita que se puso de punta, lo sentó atrás del recaudo y ahí me lo pierde. He hecho maleta para el lado del lazo, el Gían Salgado me lo abrió el poncho negro de la marca de los hermanos Tolosa, pingos que pisan con toda la pata en juegos de Gineteada. 18 y 19 de junio, Gran Festival de Gineteada y Chamamé, Peña el Escondido, San Martín de las Escobas, Santa Fe. El sábado 18, Pialadas y Prueba de Riendas en tres categorías. Recital del Pampa Cruz, Los Ángeles del Chamamé, Conjunto Flor y el domingo 19, Actuación exclusiva de los del Gualelland, Gran Contrapunto con 20 tropillas invitadas, Broche, Categoría Petizos, Montas Especiales, Miguel Díaz en el Fuego Negro de Chegaray, Chueco Ferreira en el Buitre de Benavides, Maxi Kling, el Tigre de Sauce Viejo, en el Mano a Mano de la Sinquerencia. Animación, Pampa Cruz, Vallador, Pablo Sigliquirós, Capataz de Campo, Víctor Barraza, Apadrinan, Chaqueño Cáceres, Walter Mondino, Javier Barraza, Cordina, Tato Ceballos. Para el cierre, Gran Bailanta con el Conjunto Flor y Marcos Martín, el Picaflor Bailantero. La vista es muy linda, la vista es muy linda, el lugar es muy lindo, la gente es muy linda, el público es buena gente también, como todo el público de La Gineteada, que mostramos con mucho orgullo por la pantalla del 9 y por el programa Gineteando. Y acá despacito se le trepó Leonardo Lobos a la moneda de mi amigo Martín Litre. La moneda es redonda y por eso que hay que hacerla rodar, mi amigo. Dice Martín Litre, dice Leonardo Lobos, que midió el enriente, que emparejó estribos, que salió la moneda martillando fuerte. Ahí estamos, se pasa la yegua, el hombre le quiere salir junto y no puede. Y ahí queda la monta, nosotros le llamamos una monta acidentada, porque acá no hay ni vencedor ni vencido, una monta acidentada. Algunos hilando muy finitos dicen, che, ¿qué pasa? Si se cae el hombre pierde, pero si se cae el caballo, ¿quién pierde? Bien, José Uribe en el cimarrón de la marca de García. Ahí estamos, pega la vuelta, el cimarrón, vamos a ver qué cimarrón. Alcanzar un cimarrón viene a ser un mate bien cebado y espumoso, pero este no está como para espuma y está, salió tirando con todo. Entran los hermanos, los hijos del nanolemen, por allí haciendo un trabajo bárbaro amadrinante. Y este es Martín Torres, que empareja los estribos, dicen, enderezame la cabeza, empareja las riendas también, sale Martín Torres en un rosillo que se puso de punta, lo acarrió, mamita querida que lo apuró un rato largo, le hizo perder la gorra, Martín es un hombre muy de a caballo, volvió al recao por fiau para quedarse en el lomo y la gana Martín Torres de los pagos del coronel Suárez que vuelve al palenque, triunfador el hijo del viejo Juan Torres. Juan Recovich en la despreciada del pago chico, guarda con los tobianos del pago chico que pisan con toda la pata, que son corcoviadores, salió la yegua tobiana, Juan Recovich pasando un muy buen momento, mirá cómo lo acarrió la yegua, cómo le ganó, la volvió a armar, es poderosa en la boca, poderosa en el riende, pero Juan Recovich decía, está pasando un buen momento este jinete argentino, por ahí anda representando los pagos de Juan, los de Pigüe, dice que Juan Recovich es de ellos, bueno no sé, hay un jinete bueno ahí que se llama Juan Recovich. 18 y 19 de junio, gran jineteada y prueba de riendas en el centro tradicionalista del Fortín de 25 de mayo, Buenos Aires, clasificación para las fiestas patrias de Saladillo, el sábado 18 desde las 14, jineteada con cuero tendido, 30 reservados a sorteo por orden de llegada, después prueba de rienda de mansos, 6 tambores a 10 metros, El ganador fichado para fiestas patrias clasifica para el día domingo en la final, los potros de las fiestas patrias se verifican el día sábado, gran matinee bailable con el bocha lo busco, domingo desde las 9, apertura, comienzo de la prueba de riendas de los potros fichados para fiestas patrias de Saladillo, donde el ganador pasa a la final del día domingo en Saladillo, jineteadas en contrapunto, 30 tropilletos, 2 caballos y 2 jinetes con bastos y encimera, Aníbal, Gustavo Andrade, Nahuel Pellejero y Osvaldo Santilli, montas especiales, Tomi Pereira en La Lobita, Juan Lali en El Pingüino y Facundo Feijó en El Tabaquero, capataz de campo y coordinación general Bautista Monteguía. Grupo Black, servicio de emergencias y seguros para jinetes, carpas sanitarias, hospitales móviles y ambulancias UTIM, unidad de terapia intensiva móvil, buscaros en Facebook como Rescate Emergencias. Si querés volver a ver este y todos los programas anteriores, entra a nuestro canal de YouTube Gineteando TV y vas a poder revivir todos los programas. Predio Gauchos del Sur, Miramar, 19 y 20 de junio. El domingo, desde las 11 de la mañana, prueba de riendas de mansos clasificatoria para Saladillo. Almuerzo criollo, prueba de riendas libres. Al finalizar, 10 reservados en cuero tendido y 10 reservados con el recado completo. Y además, 4 montas con el recado uruguayo. Por la noche, encuentro de payadores con Daniel Gorrión Cepeda, los hermanos Díaz, Alejandro González y los piguelos y marcando diferencia. El lunes 20 de las 8.30, verificación de potros. A las 10 y media, prueba de riendas, clasificación para fiestas patrias y continúa con Salto de la Maroma a cargo de Marcelo Ibarra. Almuerzo criollo. Luego, 15 reservados con el cuero tendido, 15 reservados con grupa y 15 reservados en bastos con encimera. Tropillas, los tigres de los Médanos, de Pochi Santa Cruz y los callejeros de Bocha Díaz. Animan a Beluján, Diana Díaz y Cacho Avellaneda. Payador, Alejandro González. Coordina, Claudio Velázquez. Informes a los números en pantalla. Va a continuar la fiesta, está continuando. La fiesta flamea, una bandera argentina. Yo te lo recuerdo, estamos en Carué. Y mañana estamos en la fiesta del Cato Zamacona. Enderó un fiestón, tiene preparado para mañana. Enderó el Cato Zamacona, que ha elegido compañeros de jileteada de lo mejor y también los muy buenos caballos. Acá está preparándose Ramiro Gardiner. En la zorra del Pago Chico, salió la zorra del Pago Chico. Qué galope desparejo tiene. Mirá cómo lo acarrió dos veces. Lo asomó al pescante nuevamente hasta que me lo pierde. Camorrera la yegua y lo pierde a Ramiro Gardiner. Que ustedes saben que no se cae de un estornudo. Mirá los tiros que le hace la yegua y cómo lo acarrea. Lo lleva en las riendas. Y me lo pierde al Ramiro Gardiner. Gustavo Bustamante en la ceniza. Se prepara en el otro palenque. Largó la ceniza y está Bustamante. Otra yegua bellaca. Vamos a ver qué dice de la marca de Don Horacio García, de los pagos de Casbalt. Ahí está la ceniza. Medio que se vuelve para el palenque. Se pone de punta, se pasa. Y allí otra monta acidentada. Sale juntando los estribos arriba de la ceniza. Facundo de Bárbara en la rubia loca de Caicial y Vigorú. Le cayó en el lomo Facundo de Bárbara. Les recuerdo que el 26 de junio estamos en Lobos. En la fiesta que propone la Cuyay de Lobos. Coordinada por nuestro traumatólogo amigo Guillermo Bugliotti. Mirá cómo me lo perrió. Menos mal que tengo para verla otra vez. Y para contarle que es la rubia loca de Caicial y Vigorú. Facundo de Bárbara que lo volvimos a ver. Ezequiel Acuña ahora. En el otro palenque. En la sorpresa también de Caicial y Vigorú. Ahí lo tenemos a Carlos Muria. Que se rompió el codo. Pero no de pijotero. Ahí está. Salió. Salió tirando con todo. Se los echó adelante. Decía que Carlos Muria tiene el codo vendado. Porque lo aprieta un caballo. Le hizo tomiquete en el palo. Me lo pierde. A Ezequiel Acuña. La sorpresa de Caicial y Vigorú. Ibrian Rojas. En el torcido del Pago Chico. Apareció otro de los tobianos. De la marca del Pago Chico. Ahí está el torcido. El torcido pegó la vuelta. Se volvió sobre el rastro. Mamita. Se fue contra la gente. Ahora se pone de punta. El hombre bien sentado en el recao. No pierde la gorra colorada. No pierde la elegancia sobre el recao. Y se la gana a otro de los tobianos. De la marca del Pago Chico. Ahí está Flores y Omar Redel. Haciéndose los bonitos. Y los tres finalistas son. Con bastos. Juan Cruz Torres. Juan Recovich. Y Ibrian Rojas. El 19 de junio. Gran jineteada en Deró. Provincia de Buenos Aires. En el campo municipal. Organiza. Bomberos voluntarios de Deró. Desde las 8 y media de la mañana. Inscripción para los pialadores. A las 9 y 15. Comienzo de pialada de terneros por equipo de cuatro. Después. Montas especiales. Pablo Bucinca. En la candidata de Neumann. Maxi Bazán. En la sombrita de Mendizábal. Cato Zamacona. En el diferente de Altave. Luego. Gran rueda bastos con encimera. Anima. Marcelo Pellejero. Payador. Facundo Quiroga. Capataz de Campo. Carlos Donate. Jurado. Mariano Valenzuela. Cacho Suso. Apadrinadores. Joaca de Gregorio. Y Martín Gil. Coordinación. Cato Zamacona. La jineteada. Estará cubierta por la Mutual del Jinete. Placer tiene más sabor y energía. A todo lo bueno del agua mineral y el jugo natural. Le sumamos multivitaminas. Y una nueva presentación en Tetra Pak. El sabor de siempre. Con vitaminas. Placer. Sentite fuerte. Sentite bien. Sentite bien. Placer. Lunes 20 de junio. Gineteada la banderada. El Molino de Loma Verde. Escobar. Contrapunto de tropillas. Broche oro. Inclinas con caballo elegido. Tropillas invitadas. Ferreira. Hernán Benítez. Correntino. Nicto. Coquer Blanco. Fanny Margarich. Alvarelo. Fernández. Pradere. Canelo. De Maro. Rodríguez. Valier. Piñeiro. Puladas. Galeato. Y Galarza. Arima. El Pampa Cruz. Y Martín García. Payador. Leo Balbi. Actuarán. Maxi Duarte. Franco Patagua. Catamate. Y sus guitarras. Organizan Hernán Isla. Y Juan Quiroga. El lunes 20 de junio. Todos al Molino. Loma Verde. Escobar. El público en general. Seguramente no conoce el movimiento que se genera a la hora de montar un espectáculo criollo. Pero los organizadores, los que tienen la responsabilidad del bienestar de todos los que participan, saben de la importancia de una institución que trabaja hace años por el bien de uno de los protagonistas principales. El Jinete. Charlamos con Oscar Flores, miembro de la Mutual del Jinete, y esto nos decía. Yo siempre que charlo con organizadores, le digo, nuestra función primordial es cuidar a los jinetes, proteger a los jinetes sanitariamente, pero también valorar el esfuerzo que hacen los organizadores por contratar este tipo de servicios. Como vos decís, nuestra función como Mutual, como apoyo a los jinetes en la parte sanitaria, es fundamental. Durante muchos años luchamos para lograr esto. Y bueno, hoy que ya hace tiempo que es una realidad, estamos orgullosos de poder pisar los campos de jineteada y poder seguir haciendo lo que nos gusta. La Mutual del Jinete creció en estos años hasta tener cobertura nacional. Todo el territorio argentino está cubierto por la Mutual de Trabajadores de Estreza Criolla. Tenemos representantes zonales en diferentes puntos del país. Y si no, obviamente, siempre con Casa Central, se contacta cualquier organizador y lo vamos a estar asistiendo. Le preguntamos también cuáles son los beneficios de contar con la Mutual. Tenemos dos opciones. Hay una opción, que es una cobertura completa, donde el jinete se lo asiste sanitariamente completamente. Internaciones, traslados, operaciones, prótesis, medicamentos, ginesiología. Y hay otra opción, que tiene la mitad del costo de la anterior, donde también hacemos una cobertura, pero la cobertura es parcial. Ahí nos hacemos cargo de lo que es prótesis, medicamentos y ginesiología. Y el resto queda a cargo del organizador. El 25 de junio, Festidoma y Fogones, San Juan Bautista Corralito, Salta. Desde las 14.30 comienza la jineteada. 107 montas. Además, montas especiales en las tres categorías. Hugo Marcón en el Llaverán de Saluso. Emiliano Lali en el Charabón de Saluso. Joaquín Grioglio en la Villerita de los Hermanos Tolosa. Ramón Córdoba en la Trinidad de los Hermanos Tolosa. Ricardo Pucheta en la Rueca de Martinengo. Juan Cruz Córdoba en el Bisnieto de Martinengo. Gran Broche de Oro. El Enano Pepo en la Reservada La Chiflada. Tropilla a los dos hermanos de Tucumán. 11 tropillas invitadas. Relatores Néstor Ramello, Juan Marcone, Valladores Tito Garcilaso, Bagual Prieto. Al cierre, Gran Baile Popular con los Hermanos Aguilera, Los del Cerro, Jorge y la Revolución Carpera. Agua y Sol. Coordinación General Fortín Gaucho, San Juan Bautista. Invita y organiza Fortín Gaucho, San Juan Bautista. Y Municipalidad de Animana, Valles Calchaquíes, Salta. Estaremos con el programa Ginoteando. Si querés comunicarte con la producción del programa, podés escribirnos al 11 40 70 42 44. Además queríamos agradecerle por el apoyo que tenemos sábado tras sábado. Seguimos de esta manera. Con toda la magia del lago Epecuen, muy cerquita, los pagos, muy cerquita del campo de Ginoteada también, eh. Los pagos de Carué turísticamente tienen una movida bárbara y acá está toda la gente de la comisión, que son muchos, que yo debería saber el nombre de todos para saludarlos, para agradecerles a la comisión. Mira, este de gorra blanca que vos lo ves ahí en el mostrador, es el médico o uno de los médicos del pueblo. Es pediatra. Pero claro, no retuve el nombre tampoco. La gran Ginoteada, Fortín Levalle, está con su fiesta. Tengo tantas cosas para contarte, para decirte que Fortín de los Ranchos largó su entrada con unos premios importantísimos a la calle para la fiesta de octubre. Y que se vienen fiestas patrias de Saladillo. El 7, 8, 9 y 10 de julio estamos en Saladillo, provincia de Buenos Aires. Fiestas patrias, la grande de invierno, con el flamear de la bandera. Te digo que el 24 de julio voy a estar en la pista central de Padermo. Vamos con Nicolás Membriani, con Jorge Torres, el paisano amigo, al concurso de pilchas y caballos de trabajo. Y hablando de caballos, están llegando los pingos para la final con el basto y encimera. Cosa importante de la fiesta. Viene llegando Juan Cruz Torres, viene llegando Ibrian Rojas y Juan Recovich, que son los clasificados. Vamos a ver qué me cuentan. Poniéndole las pilchas a un tordillo por acá. Y el 31 de julio arranca oficialmente la galopada de potros de la fiesta del talar de Madariaga, de la fiesta grande de las flores, de la fiesta de la regueira, de Fortín Patriotas de Casbas, de los pagos de Chascomús, de Fortín Tomás Guido. Bueno, somos un lote. Y arrancamos el 31 de julio con la probada de potros de la pro de arrienda. Se va, señores. Es la final que te contaba y allí arranca. Se llama Juan Cruz Torres en el ciruja del fogón de Pringles. Legendario, reservado, el ciruja. Ahí estamos de la caballada que se apampa en el rincón. Ahí estamos. Bueno, no quiso más. No hay más grasa en el tarro. Dice Juan Cruz Torres y se la gana al ciruja del fogón de Pringles. Bien, bien, muchachos apadrinadores. Ibrian Rojas en la chacarera de la marca de Leos. Dice el Ibrian Rojas que para el tranco odioso, para el baile, él es bastante áspero, áspero como talón de croto. Lo acarrió, che, lo agarró cortito. Parece que la va a ganar. Yo sé bailar la chacarera. Yo te voy a dar la chacarera. Dos veces lo empinó. Lo asomó en el pescante. No llegan más los 12 segundos de jileteada. Ahí estamos. Entraron los muchachos apadrinadores. Ibrian Rojas, entonces. Y este es Juan Recovich. En la chusma de la marca de los hermanos Tolosa. Ahí está la chusma. Se va, se plantó a corcoviar, se fue en las patas. El hombre le quiere salir y le sale junto Juan Recovich a la chusma de los hermanos Tolosa. Y allí se la gana. Festejando con el aplauso del público para Juan Recovich, que es un chico muy querido en toda la zona. Y allí, el abrazo con Martín Litre y los jurados, Oscar Flores, el paisano Flores, Omar Redel, me cuentan que el tercer premio para Juan Cruz Torres, en la ciruja de Fogón de Plingle. El segundo premio para Ibrian Rojas, en la chacarera de Leos. Y el primer premio es para Juan Recovich, en la chusma de Tolosa. 25 y 26 de junio, gran fiesta de Acuyay, en el viejo campo del centro nativo Acuyay. Calle de la tradición y barracas, Lobos. El sábado de 10 de la mañana hasta las 19, verificación de potros. Además, desde las 13, riendas libres. A las 15, rienda mansos, fiestas patrias. A las 18, peña folclórica y baile en la carpa grande. El domingo, verificación de potros, gran espectáculo de jineteada con tropillas y jinetes invitados. Rueda de bastos y encimera, broche de oro en cuero tendido. A las 17, monta especial. Cobertura con la mutual del jinete. Capataz de campo, Horacio Vera, Omar Chigliaza. Anima, Marcelo Pellejero, Gustavo Andrade, guitarra de color Cerone. Con la participación especial de Miguel Tancredi, el carrilero. A las 18, baile familiar. 25 y 26 de junio, todos a Lobos. Buenos Aires. Alpargatas El Vasco, la clásica alpargata argentina. Hoy llega a todo el país. Ventas por mayor, contactarse vía WhatsApp al 221-560-8604. Del 25 al 28 de junio, fiesta provincial por la identidad rionegrina en el club hípico Vietma. Desfile criollo con agrupaciones de toda la provincia con más de 1.500 montados. Maestro de ceremonia, Ángel Azaroff. Desafío de tropilleros en categoría bastos. Primera fecha del campeonato de rienderos. Tercera fecha por el campeonato rionegrino rumbo a Jesús María 2023. En categorías grupa, bastos y clinas. Concurso provincial de hacheros. Concurso provincial de la mejor torta frita. Agrupaciones de danza y canto de toda la provincia. Gran pericón con bailarines de toda la provincia. La presentación del ballet Tolqueyent. Música en vivo de la mano de Arnaldo Pérez. Artistas Monchito Merlo, Nayara Gent. Gran patio de comidas, pilcheros. Exposición del mercado artesanal de la provincia y maquinaria agrícola. Relatores Beto Rodríguez, Sergio Herrera, Omar Quinteros y Daniel Fassi. Guitarrero oficial Matías Pereira. Lunes y martes, artistas provinciales y nacionales. Coordina, Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria. Y Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro. Aquí está jineteando, aquí están los jurados conversando. Los dos flores y Omar Redel y Martín Barreiro que dicen muchachos a mover. Porque se viene el broche de oro en categoría clina. Se empezó a comprimir la fiesta porque ustedes fíjense el horizonte. La tormenta que se venía que de hecho a la tardecita llovió. Así que se viene el broche de oro, Eduardo Tolosa. Má, qué letras tiene de cinto mi amigo. La final en categoría clina. Paulo Moscardi se prepara en la estrella del fogón de Pringles allí desde el Palenque. Vamos a ver qué pasa. La primera de las dos montas de la final. Lo ladeó, le volvió. Está porfeado Moscardi. Está de a caballo el hombre. La va piloteando y la va ganando. La estrella del fogón de Pringles atropella. Estira del vallo y se queda con el hombre. Bien. En el otro Palenque se acomoda Agustino Sandaburu. En la resaca de la marca de Tolosa. También ahí está. Le cayó en el lomo Agustín Livianito como bolsa de cascarilla. Entró a trabajar con el tiento pinero. Ahí estamos. Otro paisano agazapado ganasco, dice por ahí. Se va. Se va, señores. Ahí lo tenemos. Agustino Sandaburu. Mamita, qué cortita fue la conversación. Parece que la resaca de Tolosa. Me lo pierde medio cercón del palo que dará la duda para otra vez, ¿no? La agenda de Gineteando te recuerda los mejores lugares para que puedas disfrutar de las mejores fiestas criollas del país. Del 7 al 10 de julio. Vigésimo octava edición de las fiestas patrias en Saladillo. Declarada de interés municipal, provincial y nacional en la Sociedad Rural de Saladillo. El jueves 7, prueba de rienda de mujeres. Riendas de chicos con los petisos. Primera fecha del campeonato en categoría grupa. Peña a micrófono abierto. Viernes, desde las 8, apertura del campo de Gineteada acompañada de un desfile. Luego, comienza la prueba de rienda de manso. A las 15, fecha del campeonato en categoría encimero apelada. A las 18, matiré con sin copas y el boche a lo bosco. A las 20, continúa con artistas regionales y nacionales. Y a las 23, baile popular con pétalo rojo. El sábado, desde las 8, acto protocolar y desfile de los corredores de la prueba de rienda de potros. A las 15, tercera fecha del campeonato en categoría aclinas. A las 18, matinee y folclore. A las 22, actuación de Carlos Ramón Fernández. Y a las 23, pétalo rojo. El domingo, desde las 8 de la mañana. Final de clasificados de mansos y clasificado de potros. Cuarta fecha del campeonato en categoría bastos con encimera. A las 14, 30, quinta fecha del campeonato en categoría cuero tendido. Espectaculares montas especiales. Despedida de los campos de fiestas patrias de Diego Borda. Y homenaje al Ginete Daniel Torres de Zardillo. Animadores Miguel Tancredi, Marcelo y Nahuel Pellejero. Agustín Cerodio, Martín Oviedo, Hernán Velasco, Gustavo Andrade y Alan Eriksen. Payadores Facundo Quiroga, Juan Parada Curbelo. Auspicia Municipalidad de Zaladillo. Coordinación General, El Gomero Gaucho, Raúl Oscar Laforcada. Estaremos con el programa Gineteando. Un gentío realmente desafiando al temporal. De hecho, llovió, les contaba yo, que al fin de fiesta quedaron dos o tres caballos que no se pudieron montar porque se puso muy feo y se largó a llover y hacía mucha falta también. Estamos con Ariel Fernández en La Bandurria del Pago Chico. Vamos a ver qué dice. La Bandurria es un bicharraco que cuando anda acá por mi zona es porque anuncia frío. Ahí estamos, lo desengancha, me lo pierde, le sale corriendo el Ariel Fernández. Estamos con Juan Recovich en la patarrota de la marca de Recovich. Allí lo tenemos, el patarrota, un caballo lobuno. Mirá cómo me lo tiró. Me lo tiró como ropa con piojo el lobuno. A Juan Recovich lo vemos nuevamente. Lo corre, lo sienta en los riñones y de allá escribime. Y bueno Juan, no son todas ganadas en la historia de este deporte argentino, deporte de la jireteada. El sábado 9 de julio, gran desfile y jireteada en la agrupación tradicionalista El Ceibo, Bolívar y Urquiza, Gobernador Castro, Buenos Aires. Sede de la preclasificatoria Jesús María 2023. Montas especiales, Emiliano Lali en el Pihuelo, Alejandro Cruz Ramos en el Fantasma, Lucas Bustamante en el Gitano, Joaquín Grioglio en la Ardilla. Todos de la marca de Simó. Montas en todas las categorías, jinetes por invitación de tropilleros. Tropillas, Ostegui, Urrutia, Simo, Aldazabal, Batalla. Monta especial de Petizo, Juan II Cortagenera. Anima, Nacho Basteiro, Payador Facundo Vaquero. Capataz de Campo, Omar De Luca, Flaky Rodríguez. Apadrinan, Nahuel Marocci y Sebastián De Luca. Coordina el campo, Sebastián Cariñano. Organiza agrupación tradicionalista El Ceibo. Funciona desde hace tres años, con la lógica interrupción por la pandemia, el parque termal y lúdico Mar de Pecuen. Sin dudas, es una de las obras más esperadas por los caruenses desde la inundación de la Villa Epecuen, ocurrida en 1985. Que provocada por una crecida del lago, sumergió a la ciudad completamente bajo el agua. En aquella jornada, fue evacuada casi toda su población. Y la opulencia de ese centro turístico, declinó hasta que la villa quedó en estado de abandono. Sin embargo, la situación pudo revertirse de a poco con el desarrollo de la actividad turística local. Hoy, las casas en ruinas, los árboles muertos de pie y los hoteles fantasmales de la Villa Lago Epecuen, constituyen un atractivo turístico atípico, fascinante y conmovedor a la vez. Pero siempre, la vida da revancha. Carué, la ciudad termal más grande de la provincia de Buenos Aires, se encuentra cada día mejor, con una historia y un futuro cada vez más prodigioso. Este complejo se llama Complejo Termal y Lúdico Mar de Pecuen, porque precisamente venimos a revivir ese espíritu de la Villa Lago Epecuen. Nuestro objetivo es mantenerlo vivo, no dejarlo caer. Mar de Pecuen fue el nombre del primer complejo o de la primera construcción en Pecuen, con lo cual lo quisimos traer a este momento. Y bueno, el espíritu de este complejo es precisamente nuclear a la familia, porque aquí van a venir los abuelos, los tíos, los nietos, los padres, y van a encontrar la parte termal, van a encontrar la parte lúdica, que es de entretenimiento para los más chicos, van a encontrar pileta al aire libre también, de agua salada, como si se metieran al propio lago Epecuen. Así que el espíritu de este proyecto es que nos venga a visitar la familia, el abuelo, el tío, el nieto, todos juntos aquí a Mar de Pecuen. Le preguntamos cómo había recibido el público este ambicioso proyecto inaugurado hace tres años, en 2019. Gracias a Dios ha sido un buen año. Nosotros en enero habilitamos lo que ustedes están mirando ahora en las imágenes, que es el espacio al aire libre. Habilitamos el módulo cubierto, que tiene tres piletas con agua del lago Epecuen, que están climatizadas. Estas piletas tienen cascadas de agua, hidromasajes, cuellos de cisne, tienen además sector de solarium en planta baja, sector de solarium en el primer piso. Los solarium a su vez cuentan con reposeras y sus colchonetas, tienen sillas, mesitas de apoyo, además de tener duchas, baños, cambiadores. Se puede tomar mate, como no puede ser de otra manera, y ese módulo funciona durante todo el año. Así que bueno, tenemos mucho trabajo por delante, y nuestra idea es que la gente nos venga a visitar y de esa manera poder seguir creciendo. Este lugar representa un avance para la localidad de Carué y también para la oferta turística bonaerense, ya que este complejo permitirá dar un nuevo impulso a las actividades turísticas y proyectará además a Carué y al lago Epecuen, entre los destinos termales más importantes de la Argentina, con un estilo de vida saludable que fue ganando un lugar en la industria turística. Buscando el brillo que tuvo antes de la inundación de 1985, este sitio está destinado al éxito que sin dudas comenzará cuando nuestro país y el mundo vuelvan a la normalidad. Domingo 10 de julio, tercera gran jineteada y baile en el Camping Fatica, Parada Robles, ruta 8, kilómetro 76, Buenos Aires. A las 9 de la mañana apertura, ruedas en categorías, clinas y bastos con encimera, broche de oro en categoría grupa, 12 reservados por invitación. Capataces de campo, Oscar Caballero y Oscar Marota, animan Nancy Cabaña, Martín y Pablo García, Néstor Diciano, valladores Carlos Marchesini, actuarán Adrián Maggi, los charros Luis Toro, organiza Cristian Soma, Pablo Caballero, informes a los números en pantalla. El 10 de julio, todos a Parada Robles. La Bastida, Goinas 100% Argentinas. Domingo 10 de julio, gran jineteada en círculo criollo El Rodeo, Moreno. Comenzamos a las 9 de la mañana, 9.30, aparte campero. A las 11.30, rueda cuero tendido. A las 14, montas especiales. Bastos con encimera, con Joaquín Zavala en el tiro libre de los hermanos Samoano. Clina, Cruz Varela, en la esperanza de los hermanos Agüero. Engrupa Lito Fernández, en el bochinchero de los hermanos Altamiranda. Después, rueda bastos con encimera, con las tropillas La Mercedina, de los hermanos Altamiranda. Los Cimarrones, de los hermanos Samoano, la esperanza de los hermanos Agüero. A las 17, broche de oro en Clinas, con la tropilla Los Revoltosos de Agüero. Animan, Matías Millán y Gaucho Razal. Valladores, Marcelo Maldonado y Agustín Montenegro. Si querés volver a ver este y todos los programas anteriores, ingresá a Gineteando TV. Ese es nuestro canal de YouTube, la suscripción es completamente gratis y vos te podés sumar, como todos los que se suman a la pantalla del 9, sábado tras sábado. Lindo para volver a este pago, lindo para volver a Carué, a Fortín Levalle con su fiesta, primer fin de semana de marzo. No se olviden que la cita obligada a todos los caminos de la patria conducen a la fiesta de Fortín Levalle en Carué. En agosto, el Pablo Rodríguez en Madaliaga nos agarra en plena galopeada con una fiesta de 4 días. 4, 5, 6 y 7 de agosto, la fiesta de las escuelas rurales en Madaliaga. El 14 de agosto, Ando Porticino, Córdoba, Gerardo Capucho Rodríguez nos convoca. Y el 21 de agosto estoy en el rodeo de Pipinas, me llamó Leo Kovacic. Y el 28 de agosto tenemos la previa, te estoy contando ahí, Marcelo Pelleguero te la cuenta. Este es Nicolás Membreani, dicen que es el Maradona de los payadores. Está el memo Guillermo García del fogón de la Regueira, presente en los palenques. José Uribe en el fusil de la marca de Uribe, arrancó con todo medio de disparada. Qué difícil esta categoría, donde dice Miguel Tancredi, el carrilero, esto es como caerse entre el agua. No hay de dónde agarrarse. Y acá medio que no hay de dónde agarrarse también. Ahí estamos, excelente el trabajo de los muchachos apaginadores. Se quedan con el hombre y el hombre es José Uribe. Tranquilo, patrón, ni la camisa se ha ensuciado hoy, mire. Juan Loza, en el pata de lana. Vamos a ver, vamos a ver, dijo Elvira, agarrate. Ahí está el pata de lana, salió pateándose la panza, corcoviador, el potro de estos potros que hacen las primeras armas en los ruedos de gilateada. Tomó velocidad ahora, atropellan los muchachos y se quedan con el hombre. Y se fue el pata de lana buscando las maromas. La maizón en la matera de García. Hablamos de Horacio García, de los pagos de casas, hablamos de la caballada, los dos penachos. Ahí arrancó la matera con todo y el paisano La Maizón, que está muy de a caballo, le flamea una divisa roja en el cuello. Y ahí está y se la ganó nomás a la matera. De la marca de Horacio García. Domingo 17 de julio, Gran Gineteada en Vigand, Santa Fe, la clasificación acá ya está, rumbo a Jesús María 2023. Organiza Centro Tradicionalista Martín Fierro, a las 9.30 apertura del festival. Luego, Ruedas Categoría Clinas, Grupa y Bastos con Encibera. Gran final con tres caballos por categoría. En Clinas, Las Siete Lunas de Yoco, El Chajá de Yoco y El Distraído de Palem. En Grupa, El Gauchito de Cerciat, El Badajo de Camicia, El Candil de Albornoz. En Bastos, El Remiento de Bernini, La Pulpera de García, El Pampedo de Camicia. Tropillas, El Revuelo de Yoco, Los Tigres del Relincho de García, La Bataraza de Camicia, La Amistad de Bernini y Escobar, La Matreda de Albornoz. ¡Anima! El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell, de Ruseguros. Atención, ya está en marcha la gran gineteada de ranchos para el 9 de octubre. Montas en categorías Clinas, Broche de Oro en categoría Cuero Tendido, Caballada de Juancho Polio, Rueda Bastos con Encimera, final con seis caballos. La mota especial de Javier Díaz en la secretaria de Juancho Polio. Y ya están disponibles las entradas y la gran rifa con espectaculares premios todos los meses. Esperando las gineteadas en ranchos. Para más información, comunicate a los números en pantalla. Organiza Fortín de los Ranchos, Predio Laguna de Ranchos. El 9 de octubre, todos a la gran gineteada en ranchos. Esto es lo que nos gusta mostrar. No, a mí no, a Pellejero no. El público que recién veíamos, Nicolás Membriani. Cantale al público, vos que sos payador. Acá está mi patrón, don Barrairo Padre. Ezequiel Acuña en el destino de Basigalupe. Vamos a ver qué pasa, qué destino tiene Ezequiel Acuña, que lo sorprendió en la salida. El destino va martillando lindo, martilla con las patas, lo desprende. Y en la vuelta me lo deja a Ezequiel Acuña, el destino de Basigalupe. Allí lo vemos nuevamente. Mirá el tiro que le hace, cómo lo desprende. Asociación Mutual de Trabajadores de Destrezas Criollas. WhatsApp 1158-020878. Mostramos y demostramos, siempre lo digo a esto, ¿no? Que en este deporte no siempre gana el hombre. Muchas, pero muchas veces gana los caballos acá, ¿eh? Gonzalo Ramos en la reina del campo de Rax. Ay, 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 la reina del campo que salió apurada. Gonzalo la mira y dice, ya nos vamos a encontrar algún día. Como pidiendo revancha, Gonzalo. Sacarías Marino, en la pulpera de la marca del Istre. Salió Sacarías Marino, allí lo tenemos, a la pulpera le flamea la crinera, che. La lleva lindo, la lleva inquinada, lo va corriendo, lo va corriendo. Y me lo corrió, me lo corrió y me lo tiró como ropa con piojo. Al último, a Sacarías Marino, que es un hombre de a caballo y no se cae de una espantada tampoco. Ahí está, Sacarías Marino, entonces. Y se juntan los jurados para contarme que el segundo premio es para La Maizón en La Matera de García. Y el primer premio es para Pablo Moscardi en La Estrella del Fogón de Pringles. Del 14 al 16 de octubre, la fiesta grande de las flores, carpa gigante con bailante y folclore, DJ para la juventud, pruebas de riendas, jineteadas y mucho más. Ya están a la venta las entradas, con la compra, sorteos mensuales y el sorteo final de un automóvil cero kilómetro. Del 14 al 16 de octubre, la fiesta grande de las flores, Buenos Aires. Igual que en la jireteada, me despido a mi manera y solo decir quisiera que sea con una payada. Mi buen amigo Mateo, yo te hago la invitación, con todo mi corazón, que tiremos un floreo. Martín Vareiro, mi abrazo, para vos y por tu gente, gracias por decir presente, dice un payador de paso. Mil gracias por el oído, mil gracias por la atención. Qué preciosa esta reunión, que el aplauso ponga el broche, caruete cante esta noche con todo mi corazón. Oriundo de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, Nicolás Membreani, tiene recorrida media vida sobre los escenarios criollos. Fue simplemente un camino que me fue llevando de un lado a otro, al cual le agradezco a la vida, a Tata Dios, a la senda, a la gente que me eligió también, que me permite expresar lo que siento. Tenía 15 años en aquel momento y tengo 33 años, más de la mitad de la vida que llevo vivida con este oficio de guitarra y canto. Y por supuesto, nos dejó un regalo nacido de la improvisación. Muchas gracias, Nicolás. Siempre, siempre jineteando a través de la pantalla, derriba cualquier muralla para aquel que está mirando, porque no existe fronteras, porque él entra en tu casa y en la pantalla te abraza haciendo honor a la bandera. Yo por eso simplemente los abrazo improvisando y como siempre cantando con toda el alma de pie en los pagos de Carué a través de Jineteando. El 25 de junio, Festidoma y Fogones, San Juan Bautista Corralito, Salta. Desde las 14.30 comienza la jineteada. 107 montas, además montas especiales en las tres categorías. Hugo Marcón en el Llaverán de Saluso, Emiliano Lali en el Charabón de Saluso, Joaquín Grioglio en la Villerita de los Hermanos Tolosa, Ramón Córdoba en la Trinidad de los Hermanos Tolosa, Ricardo Pucheta en la Rueca de Martinengo, Juan Cruz Córdoba en el Bisnieto de Martinengo, Gran Broche de Oro. El Enano Pepo en la Reservada La Chiflada, tropilla a los dos hermanos de Tucumán. 11 tropillas invitadas. Relatores Néstor Ramello, Juan Marcone, Payadores Tito Garcilaso, Bagual Prieto. Al cierre, Gran Baile Popular con los Hermanos Aguilera, Los del Cerro, Jorge y la Revolución Carpera, Agua y Sol. Coordinación General Fortín Gaucho, San Juan Bautista. Invita y organiza Fortín Gaucho, San Juan Bautista y Municipalidad de Anímana. Valles Calchaquíes, Salta. Estaremos con el programa jineteando. Y acá viene el caballo paseando. La monta especial, el Rafa Prátula, es convocado para topar el 28 del Pago Chico sin ser un caballo invicto. Es un caballo muy corcoviador. Ahí el Memo García lo trae de tiro, mostrándolo por el público, un estado, una presentación, la tranquilidad de Rafa Prátula. Y también la tranquilidad, les cuento, les estoy contando ahí, que tiene la organización en contratar un jinete profesional. Son muchos, son varios, no puedo nombrar. En la persona de Rafa Prátula, nombro a todos los jinetes que tienen por ahí el honor de ser convocados para una fiesta, para una monta especial, pero saben lo que tienen que hacer. Simplemente tienen que venir a dejar todo, porque el público está esperándolos para ver la monta especial, porque la organización los contrató para eso. El caballo está muy educado. Fíjense en el brillo que tiene, porque se entró a sudar de los nervios nomás, pero está quietito y bien educado en el palo. Es un caballo muy corcoviador y Rafa Prátula le faltó el respeto totalmente. Yo estuve ese día, yo me emocioné ese día con esta monta, porque dijo larguenlón y lo sacó de abajo, lo sorprendió, le faltó el respeto como si fuera cualquier caballo de rueda. Y esto fue lo que sucedió, lo que estamos viendo, lo que estamos recordando. Medio golpeado quedó. Ahora les voy a hacer otro cuento simpático. Fíjate la toma de arriba. Y ahí lo desprende, queda prendido de un estribo, lo desprende y me lo golpea. Pero ahí, cuando tiene esa reacción, cuando Martín Barreiro se larga del caballo para ver qué le pasaba, él, medio ahogado porque no podía respirar viento, le dijo, dame la revancha hermano, le dijo. Así que bueno, quedará ese pedido en el recuerdo de una de las grandes fiestas, una de las grandes montas especiales del Rafa Pratula en el 28 del Pago Chico. Esta fiesta en dos programas te la contamos y te la mostramos. Es la fiesta de Carué, de Fortín Levalle. Se realiza el primer fin de semana de marzo de cada año. Gracias en nombre de Gineteando a la gente de Carué por habernos convocado. Gracias en nombre de Gineteando a todos los que están del otro lado de la pantalla del 9. Esperamos con alguna cuota de emoción poder traspasar esta pantalla y llegar a la mesa de cada uno de ustedes, a la mesa familiar de este mediodía. Mi nombre es Marcelo Pellejero y la promesa es volver el sábado que viene. Esto fue todo por hoy. Si te quedaste con ganas de ver más, podés ingresar a nuestro canal de YouTube, Gineteando TV. Así vas a poder ver este y todos los programas anteriores. Nosotros desde aquí te decimos que nos volvemos a encontrar el próximo sábado o donde haya un buen campo de gineteadas, un mate y un rico asado. Chau, hasta la próxima. Gracias.